Queremos aprovechar para sonar con mucho cariño con nuestro gran amigo para ViendoEsLacosa.com Estamos saliendo vía internet en vivo, un saludo para toda la gente, las manitos arriba, las manitos arriba Ahí está la cámara por favor, tome un primerísimo primer plano para todos ustedes ViendoEsLacosa.com 2017 En vivo Como dice Y las manos arriba mi gente Para ViendoEsLacosa.com ViendoEsLacosa.com Arriba mi gente En López Obrador Un saludo para José Luis, gracias Y cantamos No puedo esperar, ya quiero tenerte Tomarte la mano y llevarte a bailar Los días si me saben a muerte Son tragos amargos de cuerda y soledad Quiero que esta noche te quedes contigo Lleno de pasión dejarnos llevar Amame Dame tu locura y bésame No me tenga miedo y muérdeme Sabe que te quiero, entrégate Venga que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón No, no Amame Dame tu locura y bésame No me tenga miedo y muérdeme Sabe que te quiero, entrégate Venga que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Y las palmas Arriba la palma mi gente Triple, triple, triple Triple, triple, triple Triple X Dientoche papá Si un día te vas, me caeré Me muerdo No vale la pena vivir sin amar Dependo de ti, adicto a tus besos Por algo me quiero Y cantamos como dice mi gente Quiero que esta noche te quedes contigo Llenos de pasión dejarnos llevar Amame Amame Dame tu locura y bésame No me tenga miedo y muérdeme Sabe que te quiero, entrégate Venga que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Oh, no, no Amame Dame tu locura y bésame No me tenga miedo y muérdeme Sabe que te quiero, entrégate Sabe que te quiero, entrégate Denga que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Oh, no, no Amame Amame Dame tu locura y bésame Sabe que te quiero, entrégate Denga que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Hay que sienta Que soy tuyo Corazón El aplauso para tu pareja Que se escuche fuerte, fuerte 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 Gracias.